Una invitación a participar a todos los estudiantes secundarios de la comuna están realizando en el Liceo Hermano Sotomayor Baeza para participar de un concurso de cortometrajes de no más de 5 minutos de duración y con tema libre. Así lo dio a conocer la coordinadora artística del citado establecimiento Pamela Navarrete. El concurso se llama Grábate un corto, es para todos los estudiantes secundarios de la comuna de Melipilla. La idea es que hagan un video que tenga corta duración, el tema es libre, el formato también, pueden grabarlo desde sus celulares, desde cámaras de fotográfica o cámaras profesionales y tiene que tener una duración máxima de 5 minutos, puede durar menos. La idea es que se junten con sus amigos, que creen una historia entretenida y el plazo de la convocatoria se extendió hasta el 12 de octubre. Hasta las 6 de la tarde se reciben los videos acá en el Liceo Hermano Sotomayor Baeza. De esta actividad podrán participar escolares de todos los establecimientos de la comuna. Solamente escolares de todos los liceos y colegios de Melipilla, de enseñanza superior, enseñanza media, sí. Pero para todos los liceos y colegios de la comuna, tanto privados como municipales y subvencionados. ¿Tiene el inscribirse, tiene algún costo para los alumnos? No, ninguno, es totalmente gratuito, solamente tienen que tener la iniciativa, las ganas de hacerlo, juntarse con sus amigos, hacer el video y tienen que entregarlo acá en el Liceo hasta el 12 de octubre. Tienen que traer dos DVDs con el video dentro, llenar una ficha de inscripción y revisar las bases que están en el Facebook de la Coordinación Artística. Pueden buscarnos en el Facebook, Coordinación Artística Liceo Hermano Sotomayor Baeza. Ahí están las bases, también les podemos hacer llegar la ficha y tienen que traer el video, ojalá antes del 12 de octubre, para que no lleguen todos juntos. Hay excelentes premios, vamos a hacer una premiación el 20 de octubre, día sábado. Ese día se da a conocer los tres primeros lugares, los cuales tienen posibilidades de ganar unos premios muy entretenidos y que les van a servir mucho para seguir haciendo su trabajo audiovisual. Y aparte se va a hacer una compilación de los 10 mejores trabajos y se va a realizar un video, un disco que se va a distribuir en todos los colegios participantes para que los compañeros que no participaron de la premiación puedan ver sus trabajos. La Coordinación Artística del Liceo tiene diversas actividades culturales al interior del establecimiento educacional. El proyecto de coordinación artística contempla talleres artísticos que se están realizando desde el mes de abril. También contempla actividades extracurriculares como de intercambio cultural, salidas a museos de los chicos, organización también de expositores que han venido al liceo. Hace poco hubo una exposición de Víctor Muñoz, que es un artista plástico, realizando una exposición audiovisual interactiva, en la cual los chicos podían interactuar con proyecciones y ser parte de los videos. La idea también es hacer festivales. Bueno, está el concurso de cortometrajes, que es un proyecto también de la coordinación artística. Y también está un concurso de murales, que es interno y que va a ser exhibido en el mes de noviembre. En ese mes pretendemos hacer una exhibición a la comunidad, que también es uno de los objetivos principales del proyecto de coordinación artística, integrar la escuela y la comunidad a través del arte. Y en el mes de noviembre vamos a exhibir el trabajo que se está realizando. Va a ser un día sábado y va a estar abierto a toda la comunidad para que puedan conocer el trabajo que realizaron los talleres. Vamos a invitar talleres artísticos de otros liceos también, de otras escuelas. Y también relacionarnos con bandas profesionales. Ahora está Lore Cata, cantante melipillana, que va a acompañarnos en esta promoción de talleres que estamos haciendo para que los chicos se motiven y participen en nuestros talleres de arte.